Tiene puro soneo y no se va a salir, no se va a salir ahí, Sean, a ver, cuidado, 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 no te desesperes, Sean, que está en peligro, mucho peligro, teleporti, perfecto, no, se sale, se saca a Sean, no sé cómo es eso, aguanta otra vez, parry, intenta y no se muere, no se muere. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos Perrinskis y Calientito, eh, Calientito, tenemos aquí ya los playoffs de la liga de Street Fighter Perrillos, pero no sin antes regresar a su gustada sección, dono para que me saluden los mancos, el buen Rod Android 7, dice, se volvieron a juntar mis mancos, no, estoy llorando, tú estás llorando, Rebelinsky. Yo sí estoy llorando, triste, por fin, carajo, pero casi, ustedes no lo van a saber, pero casi nos quedamos solo un manquito aquí, eh, entonces, cuidadito, cuidadito ahí, y no fui yo, eh, y no fui yo, muchachos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los mancos, muchas gracias Roda, aquí, esos 20 pesos, este, gracias por mandarlos, te lo debíamos, se nos fue, en la última tanda de grabaciones, se nos fue, este, mandarle al buen Rod Android, este, aquí, su shootout, pero muchas gracias, y perdona por la tardanza, estábamos llorando por eso, y depresión, eh, pero bueno, aquí estamos. O sea, recuerden que pueden mandar ahí, este, cualquier notación, cualquier cosa ahí en los comentarios de sus supertanks, y con eso, los vamos a, aquí, a, a platicar al principio de algún video, muchachos, pero pues, venga, Tristy, vámonos a lo que nos cruje, que esto es el final, es el final. Wow, 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 venga, le voy a dar play, perrillos, ahí está, vámonos al final de la liga, a los playoff, perrillos, se va a enfrentar, versus Vortex, en contra de Red Rooster, y hacer la aclaración, muchachos, de que en los playoff, se juega a 50 puntos, perrillos, tanto los, el primer enfrentamiento, como las semifinales, son a 50 puntos, la final, es a 70, se, se elimina la muerte, muerte súbita, Rubensky. Exactamente, cambiaron las reglas para los playoffs, muchachos, así se va a jugar, ya no hay muerte súbitas, ya nada, vale 20 puntos, todo vale 10 puntos, se enfrentan, así, este, equipo de caza, que es el tercer lugar, que es en este caso, versus Vortex, tiene la ventaja de escoger, y, este, antes, ¿no? Pero, pues, mira, luego, luego, ya, empezamos, triste, y, vámonos con todo, o sea, le cambiaron ahí, hoy, ¿quién cambió a Twisted Minds? O sea, versus Vortex, cambió a Twisted Minds, o qué está pasando, ¿por qué le pusieron así? Que alguien nos explique, debe ser la filial de versus Vortex, y, por lo tanto, vámonos con Owl King y su Ken, en contra de Ajax Fidelity, perrillos, y su jury, que nos, eh, dejó un grato sabor de boca en toda esta liga, el buen Ajax Fidelity, aunque, eh, con inconsistencias, inconsistencias, a veces, jugaba bien una jornada, la siguiente mal, a la otra mal, a la otra bien, Mientras que Owl King se va a la segura, trae a su Ken perrillos, y lo hemos visto hacer cosas mucho mejores con su Rashid, pero, prefieren, prefieren jugar a la segura, Rebensky Exactamente, Tristy, a la segura, porque saben que es, este, ya playoffs, Tristy, entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero mientras está parejo esto, se ve, este, se siente la presión A ver quién gana, a ver quién gana, Hoy King, por lo regular, lo usan más, este, para, para muerte súbita y demás, ¿no? Casi, o lo meten, lo meten en todos lados, por lo regular Entonces, vamos a tener que desnudar, vamos a ver qué pasa después del tercer match, a ver cómo se acomoda esto, para darles mejor información, muchachos Pero mientras, vamos a disfrutar, y mientras, Hoy King, digo, Ajax Fidelity, ya se llevó el primer, este, round Vamos a ver, vamos a ver, que esa, esa Yuri, este, anda, anda on fire, eh, anda con todo, anda motivado, Tristy, después de que Mono le cayó el hocico Qué bueno, qué bueno que le cayó el hocico, ahí a Rebelisky, una lástima que no estuve en ese video, si no, hoy hubiera sido una, una fiesta bárbara, ahí, celebrando en la cara de Rebelisky Pero vámonos, vámonos, continúa el combate, ahí se está entanteando, Ajax Fidelity mete en esquina, se gasta las barritas y, uh, la, la, mira, nada más La caricia, Rebelisky Venga, venga, vendedora de caricias, ayúdame a madrarla, porque viene con todo, hoy King, Tristy, no le importa la canción Y se pierde con el level 13, la jetota perfectamente con todo, ahí, y con el critical, está Burnout, cualquier cosa puede suceder Ajax debe de salir de este hoyo, debe de aprovechar, tiene todo el Burnout, ahí está, muy bien Muy bien, Ajax, este, se vea el primer, este, puntazo, y ahí, el buen Balrog sonríe y versus Vortex y dice, ¿qué? ¿qué está pasando aquí? Y también, ahí para decirte, este, de mono que me estás diciendo que te hubieras burlado de mí No, porque tú ya eras de la religión de antimodo también, ya te había convertido, perrito Casi, 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 perrillos, pero no, nene, no, nene, yo en el fondo tenía fe, tenía fe, y mira, nada más, ahí viene con el reversal Ajax, Fidelity, pero no, todavía no, intenta con el ataque, lo mete en esquina, ahí, a Oil King, la defensa perfecta Lo mantiene, ahí a distancia con las pataditas, no lo deja, se acerca con el rosito, 4 hits, ahí para continuar con el ataque Pero no, no, todavía no, todavía no, defensas ahí perfectas de parte de los dos Y mira nada más, Rebelisky, cualquiera que abra, se puede llevar este combate, perrillo Cualquiera que abra, se puede llevar este combate, Tristy Y cuidado, Ajax, está en peligro Y aquí está, aquí viene, hoy King con cualquier cosa Y venga, empieza a zonear, patada ahí con los neutrales, pero no le sale Y Ajax empieza a adelantarse, le abre perfectamente Se quiere llevar a esto, Tristy, se viene con todo ¡Se queda burnout! ¡Y no! ¡No, perrito! Lo que te perdiste, parecía muy buena oportunidad Pero Oil King ahí hace la hombrada Y se lleva el primer round, Tristy No quiere dejar esto, este, con ninguna duda, ¿eh? Y venga, venga, Tristy Parecía, ¿eh? Parecía que hacía la hombrada Pero al final de la noche no pudo cumplir Ahí con el cometido, perrillos Y a Oil King se lleva este primer round No quiere desperdiciar nada Recuerden que aquí cualquier punto Bueno, cualquier match es de vital importancia, perrillos Porque es el equipo que quiera ganar o avanzar a la siguiente ronda Tiene que conseguir 50 puntos 50 puntazos Y ahí se gastan las barras, se gastan las barras Díbelo si le va a alcanzar, díbelo si le va a alcanzar, Belisky No le va a alcanzar, Tristy Pero se queda nada, se queda nada Y sigue la presión incesante de Oil King Lo tiene en la esquina, se sale perfectamente Ajax y ahora sí dice, ahora es al revés Ahora es al revés Pero no le importa a Oil King Se lleva este puntazo, Tristy Y está en peligro ahí Ajax Fidelity Dice que está pasando Yo empecé fuerte Y se le está volteando la tortilla Cabe mencionar que siempre lo hemos dicho Y a lo largo de todo, todo, toda, toda La Street Fighter League de Estados Unidos Hemos dicho que versus Vortex Cuenta con el equipo Menos ¿Cómo podría decirlo? El que está más balanceado de todos O sea, no hay un jugador que sobresalga tanto Como por ejemplo con Nazar que hasta arriba está Angry Bird y hay mucha diferencia entre los demás Sino que versus Vortex Cualquiera Cualquiera de los cuatro Ya sea DCQ, Oil King, Enel y Xiang Pueden jugar en cualquier El mejor de tres, el mejor de cinco Muerte súbita Bueno, en este caso no hay Pero cualquiera puede hacer el trabajo Rebelisky Y en este caso Oil King es el que quiere sumar los primeros puntos Pero a Ajax Fidelis También demostrando Porque este Es una de las piezas claves Ahí de Red Rooster Perrillo Exactamente Trist Y aunque también yo creo que Pusiste ahí un mal ejemplo con Nazar Porque Nazar también está bien balanceado O sea, todos pueden jugar En cualquier situación Solo Pero son los dos Nah, güey Pero si comparas a Xiao con Angry Bird Nah, güey Pero Xiao no es de Xiao es de Bandit ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro de Nazar? Big Bear Big Bear Punk El único que estaría ahí es Zen Pero es un matón de muerte súbita Trist Y les ha ganado todas En muerte súbita Nazar no ha perdido nada Absolutamente nada Ahí te la dejo Yo creo que es el equipo más balanceado El más fuerte Porque casi todos están igual Igual que versus Vortex, ¿eh? Pero yo creo que versus Vortex Un escalón de un poquito abajo Y venga Pero mientras sea La caricia se viene con todo El power Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Y venga No, ganó Trist Y venga perfectamente Alex Fidelity callando Los hijos a todos Trist Y se lleva el primer puntazo Los primeros 10 puntos de la noche Buenísimo Para Para Los buenos de Red Booster Trist Efectivamente Perrillo Se lleva Ahí Los puntazos Perrinskis Y estoy viendo Estoy viendo No Nephew, güey Nephew ¿Cuál C? Nephew Me quedé con la duda Entonces Si hay mucha diferencia Entre Hungry Bird Y Nephew, güey No manches Ahí O sea Si hay Nephew Sí, güey Nephew y Hungry Bird Es una diferencia Abismal, güey Pero ve Big Bird Este El Punk Trist O sea Están fuertes Están muy fuertes Bueno Esa discusión Andy Bird Y Punk Están hasta arriba Esa discusión La dejamos Para después Perrillos Pero vámonos Vámonos Sí, porque Sentía que se le iba Pero no Tiene todo El flow Todo El dembow Todo El equipo De versus Vortex Perrillos Y venga Venga Este viene Enel Contra Valrock Triste 70% De Enel De win rate Está cañón Le ha dado 80 puntos A su equipo Y Valrock Como del 40% Pero es que ha subido Valrock Empezó medio Más o menos Y a poco Ahí se ha mantenido 40% De esas Tan mal 40 puntazos Y se van a enfrentar Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Con ellos Y ahí están Muy contentos Muy tranquilos Ya dice Ya estoy ready Y también Enel Desde hace media hora Está ready Triste Muy sonriente Valrock Muy sonriente Ahí como siempre Pero mira La concentración De Enel Perrillo La concentración Es Demasiada Y vámonos Revelinsky Venga 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 Vámonos Con todo Y empieza Con todo Ahí Luke De Enel Empieza Atacando Pero se la sabía Valrock Se la sabía Esa no la vio Intenta con el parry Ahí perfectamente Y venga 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 Se están midiendo Se están midiendo De a poco Ahora si le entró Intenta con el golpe Hacia abajo Intenta otra vez Ahí con ese zoneo Eterno de Luke Que no hemos visto Ninguno de sus movimientos Nunca triste Nunca Nunca en la vida Hemos visto Esos combos Ahí de parte De los looks No importa Cuando se le da esto Y mira Nada más Ahí los cocolazos Comienzan Pero En el Está ready Está ready And hot Perrillos Ahí Pero venga Se acerca Se acerca Ese look Después También la jury De Valrock Perrinskis Ahí en mitad De pantalla Esto todavía es Al mejor De tres Perrinskis Por lo tanto Van a ser cortitos Cortitos Estos combates Y a ver Que nos dice Al mejor de cinco Que seguramente Lo va a jugar Banana Ken Robeleski Exactamente Tristee No se si sea Ya no hay Según yo Ya no hay Mejor de cinco Hay puro De tres El tercero Si es mejor De cinco Sigue con eso Lo que se eliminó Nada más Fue la muerte súbita Iremos entendiendo Este Si cambió algo O no En el transcurso De las peleas Muchachos También No supieron Escuchamos el video Y tampoco Fue tanta La explicación Entonces Vamos a ver Que sucede Vamos a disfrutarlo Y mientras Como está disfrutando Aquí Valrock Tristee Llevándose Este round Y vamos a ver Vamos a ver Que sucede Pero mientras Ahí viene con el grab Ahí viene con el grab Y se están midiendo todavía Ahí poco a poco Valrock muy cauteloso Sabe que no se puede aventar Como Gordon Tobogán Contra en él Porque se le puede venir La noche rapidito Efectivamente Efectivamente perrillos Y en él jugando Como sabe A distancia Y después Cuando se acerca Cuerpo a cuerpo Con los combos clásicos Ahí De parte de Luke Gastándose las barras El superar De nivel Tres perrillos No va a ser suficiente El golpe hacia arriba Ahí ese golpecito Hacia abajo Este que es Castrozón Pero venga Venga Muy bien Perfectamente Con el rush Y se viene otra vez La caricia Tristee Hoy es el día De las caricias En él Ahí con el Overhead Continúa con el combo No lo conecta De buena manera Después se acerca Con el rush El agarre Se le está yendo De las manos A Valrock Lo vio desde Corea Y se lo lleva En el Rebelisky Con todo Tristee Lo está haciendo De forma espectacular Ahí en él Aguantando Vara Aguantando la presión Y por eso Se lleva Aquí su puntazo Muy importante Aquí Todos los puntos Cuentan bastante Se siente Una presión Distinta Que ya son Playoffs Tristee Es matar O morir Ya saben Que ya no tienen Tantas semanas Para recomponerse Efectivamente Perrillos Aquí es gol Gana No hay de otra Si pierdes Te vas A tu casa Tu lechita Y a mimir Tu lechita Y a mimir Y lo sabe Tanto versus Vortex Como Red Rooster Perrillos Por lo tanto Estamos viendo A Barro Jugar como nunca Jugar como nunca Pero le está faltando Ese toquecito Final Al perrillo Y en él No es Deus Porque él No perdona Y sigue con la ventaja Arbelinsky Venga 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 Te dio ventaja Se hizo ventaja Tristy Y viene con todo Viene con todo Ahí perfectamente Barroca Ahí con el level Excelente Intenta de nuevo Pero mira Que buen contereo De N Tanto la match Y ataca bien Trici Presiona muy bien Y venga Pero Barroca Ya también Está entendiendo Una vez Está subiendo La intensidad Y cada vez Está mejor Este match Efectivamente Perrillos Está yendo De menos a más Está encrechido Y viera nada más A Barroca Se gasta Las barras No va a ser suficiente La meter esquina Intenta la garra Procesarle Perfecto Viene el regreso Viene el regreso De Nel Díbelo Rebeliski Venga 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 Perfectamente Venga 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 Así se debe de hacer Así se debe de hacer Esto Se está midiendo Dice No necesito ganar esto Porque en él Está nada Está a match point Pero mira Balrog Mira Balrog Dice No No te va a costar Más que esto Cuidadito Cuidadito Y a ver A ver El que toque primero A lo mejor se puede llevar esto Porque está muy reñido Está muy reñido Ya está Y en él Dice Ya hice lo que tenía que hacer Ahora me voy a alejar Te voy a soñar Hasta que no me pegues Tristín A soñar A soñar Que la vida se va a acabar Perrillos Y ahí Intenta Rompe Rompe Con el superar De nivel 3 Díbelo si le va a alcanzar Díbelo si le va a alcanzar No le va a alcanzar Tristín Y venga Venga Se queda Nada Pero el hombre Perfectamente Con el rush Impresionante Versus Vortex Se lleva Estos 10 puntazos Necesarios Para que no se vayan A la ver No Tristín Y esto Esto Está que arde Está empatado Esto puede durar Un millón de años A ver quien llega Primero a 50 puntazos A ver quien llega A 50 puntazos Pero no La ventaja La ventaja la tiene Versus Vortex Rebelisky Porque se llevó Tanto el primero Como el segundo Perrillos Que esto va 20 a 0 El primero se lo llevó Este No wey No wey No Perdió Ajax Fidelity Perdió No manches Yo pensaba que había sido No 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 Perdió Entonces porque estaba tan sonriente Ajax Fidelity Tristín Al final lo vi muy sonriente Y a Y a hoy King no tan No tan feliz Pero venga O si Ya no lo recuerdo Pero no Según yo no Según yo no Perrillos Sino que Lo importante es que se ven Es Sean Y ahorita vamos a ver Como quedan Mira ahí está el orden Sean Se viene contra Banana Ken Me encanta Por fin ponen a Sean Ahí Tristy Enfrente de Banana Ken Por el mejor de 5 Yo no sé Que hacen poniendo a DCQ En En muerte súbita Pero ya no va a ser Existir muerte súbita Entonces Según yo En esencia debe de estar El match de DCQ Contra Mono ¿No? No eh No 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 Rebelisky No 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 aplica Creo que En estas situaciones No aplica a perrillos Vamos a ver Como O sea pero si quitan A muerte súbita Simplemente ellos No van a jugar ¿O qué onda? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo Le vamos a entender Este Nadie entiende nada Los otros tampoco Una escupita Pero también está confuso Para ellos O sea en teoría No Rebelisky Porque el que juega De casa Mira si van 10-10 Me estás confundiendo Tristillo Red Ruster sí ganó Por eso estaba tan feliz Yo me acuerdo Yo dije Yo dije ¿Cómo? ¿A poco vi mal? ¿O qué? No estoy poniendo tensión ¿O qué está pasando? Este venga 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 10 a 10 Triste Y se viene el mejor de 5 Hay razón aquí Es el mejor de 5 Y yo creo que el que se lleva esto Se lleva 20 puntos ¿No? Sí Efectivamente Eso es igual Igual que en las jornadas normales De la liga Perrillos Por lo tanto Este Vamos a ver quién se lleva este Al mejor de 5 Ya sea Xiang O Banana Kane Y Xiang Con el mejor DJ De todo Street Fighter Hasta la fecha Después de De más de medio año No hemos visto Otro mejor DJ Que el de Xiang Royal Street Yo creo que El único que se le podría Comparar un poquito Es Fudo En japonés Pero Xiang Está de otro nivel O al menos Es más divertido de ver Es súper vertigioso Porque mira Mira con la presión Intenta Ahí no tiene A Banana ¿Qué? Pero ¿Cómo sale? Es el level 1 No No le salió Increíble Level 1 De Xiang Superior Triste No tenía Nada Ahí está Ahí está A Panada A un golpecito Se lleva En el primer round Esto está Que arde Está Que quema Triste Sean Se quiere llevar Todo Está Que Queima Perrillos Está Que Que Me está Jugando Como nunca Ahí Xiang En contra De Banana Kane Perrillos Y menuda Jugada Que nos acaba De regalar En estas Instancias Finales Xiang Perrinsky Y Ay 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 No sé Creo que Banana Que se nos vino Cayendo Rebelinsky Empezó On fire Estuvo Al tu por tu Con los más grandes Pero al final De la liga Como que se nos cayó Rebelinsky Más o menos Es que no estuviste La jornada anterior Y el Banana Que Le dio Ese triunfo Parecía que Samurai Se lo llevaba Si No ha jugado O sea A lo mejor Lo dices De jugabilidad De jugabilidad No ha jugado También Como al principio Bueno Como a la mitad De la liga Triste Pero Tiene En el anterior Un 2-0 De Samurai O así Rascando Las uñas Salvándose De nada Se lo lleva Le da la oportunidad De ver sus vortex Y con eso Ahí Mono Es el que hace La hombrada Pero fue gracias A Banana Ken Pero ahorita Gracias a Banana Ken Están perdiendo Triste 1-0 Va Sean Y sigue On fire El buen Sean Pero si Tienes razón Necesita recomponerse Este Un poquito Banana Ken Porque yo creo Que le están encontrando El flow ¿No? Ya están encontrando La forma de juego Ahí De Banana Ken Y si no me creen Pues ya Sean le quitó El primer Puntazo A Banana Ken Se intenta acercar Ahí con los rochitos Después con el counter 5 hits Ahí cortesía De Sean Lo mete en skin Intento con el ataque Counter hit Nada Nada Le está saliendo A Banana Ken Intentas el cross Perfecto Con el agarre Se invierte en los papeles Ahora quien está en skin De Sean Se sale Sean Pero ¿A dónde vas? Conejo Blas Me lo regresa En el aire Ahí no quiere Continuar con el castigo Counter hit Ahí de parte de Banana Que comienza El tanteo Se acerca Con el rochito Los poleles Ahí de parte De Banana Ken El overhead Nada Nada De nada Se queda En burnout Los dos Y se gasta Las barras No nene No nene No le entra No le entra Tristy Pero sigue Sigue con todo Sigue ahí Con los teleports Con todo Intenta ahí Con las bolas chinas Tristy Y venga con el zoneo Ya no tiene Puro zoneo Y no se va a salir No se va a salir Ahí Sean Cuidado 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 No te desesperes Sean Que está en peligro Mucho peligro Teleporting Perfecto No se sale Se saca Sean No se como Eso Aguanta otra vez Parry Intenta Y no se muere No se muere Sean Que está Siendo el level 1 Pero manana Que se lo lleva Con el terminator De Sean Tristy What the fuck No se moría Le pegaban Y le pegaban Y seguía insistiendo 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 Que estaba haciendo Ahí triste Parecía que eran hacks Parecían hacks Perrillos Y si dices Y dices Bien Se parecía a la película De terminator 2 Donde todo lo que le lanzaban No se moría Quedaba vivo Y a nada Estuvo de llevárselo Pero Perfecto Perfecto Ahí aguantando Vara Banana Kane Sacando las chidas Las mamalonas Perrillos Y todavía Le da vida Al equipo De Red Rooster Pero mira Sean Rapidito Y a su casa Se gasta Las barritas Y está Está A nada De conseguir El segundo Puntazo Perrinski Cuidado 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 Perfectamente Ahí este Sean Tristy Tremendo Con vaso Que se aventó Es bellísimo Es bellísimo Parece uno de nuestros favoritos Y venga 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 Ahí las pintas Ahí lo sale otra vez Perfectamente Lo abre Con Terea Con Terea Hace Graf Tristy Lo tiene Ahí Intenta en la esquina Pero mira Perfectamente Ahí el bueno De Banana Kane Sacando las chidas Regresándola a su lugar Lo manda del otro lado Y empiezan las bolas chinas Empiezan los basonazos Empiezan los neutrales Con todo Pero aguanta Aguanta Con el árbol Ahí de JP Y con todo Y Burnout Increíble Por eso te digo Que es Uno de los mejores Y debe estar ahí Mejor que Ken Tristy Aunque digas que no Aunque digas que no Ahí está muchachos Porque viene Perfectamente DJ Level 3 Lo manda El quiropráctico A Banana Ken Lo pone en mucho peligro ¿Le alcanza? No No le alcanza a Tristy Lo tiene en la esquina En Burnout No le importa Perfectamente Sean 2 a 0 2 a 0 Tristy 2 a 0 Perrillo Sean Con toda la concentración A todo lo que da Mientras Todo el equipo De Versus Vortex Una verdadera fiesta Y del otro lado Un funeral Un funeral Ahí de parte De Red Rooster Perrillo Y esto es Match Point Para Sean Y Versus Vortex Perrisquis Se quieren morir De algo Estos de Red Rooster Perrillo Vamos a ver Tristy Vamos a ver Estaría bien padre Que Mono Saliera de las cenizas Y ganaran todo Gracias a él ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese sueño? Pero venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Pero mientras Bueno Ya estoy poniendo 2 a 0 Ahora si me voy a poner a jugar Porque quiero que sea épico Quiero que sea épico Intenta con los tele Porque agarra Perfectamente con las balas Pero mira Sean Excelentemente Ahí Lo paga Con las patadas Clásicas Otra vez Tristy Hasta que te la aprendas Y ya se la aprendió Ya se la aprendió Bueno En la carne No le importa No le importa Hay tabla Para Sean Tristy Se lleva este round Muy importante Ahí Muy importante Aquí Este round Para Banana Porque puede conseguir Un punto Que sea vital Para que lo lleve A la remontada Porque si no Sean Conseguiría Los puntos Que hay El perfect parry De parte de Banana Aquí Tiene barritas Tiene barritas Tiene barritas Vamos a ver Si se las gasta No nene No nene Sean Ahí Contrarrestando Perfecto Y se gasta Las barras Díbelo si le va a alcanzar Díbelo si le va a alcanzar No le va a alcanzar Pero lo va a dejar Muy mal Lo va a dejar Muy mal Está un cuarto Aunque le abre otra vez Yo creo que se lleva esto Cuidado Cuidado Y no sabe Banana Kendi Me voy a esperar Me voy a aguantar aquí Y a ver que pasa A ver que pasa Pero eso no lo esperaba Y se lleva Sean Otra vez Este round Y así ha sido Toda la noche Otra vez Las últimas consecuencias Tristy Y no ha podido dar Ese campanazo Al final Para llevarse el punto Cuidado Cuidado Pero ahí viene enojado Ahí viene enojado Con el chupacabras Se quita todo El colágeno Encima del DJ Tristy Lo tiene en la esquina Y vamos a ver Vamos a ver Ahí las bolas chinas Perfectamente Las usa Las maximiza Les deja ahí El recuerdito Pero Sean Estaba viendo esto Pero esto no Perfecto Impresionante Con ese grab Hermoso Cómo baja Esa técnica De grab Tristy De JP Impresionante Impresionante Y ahí Sean Meditando Pensando Qué es lo que Tengo que hacer Para deshacerme De este JP Recibe consejos De parte del equipo Banana King También ahí Muy concentrado Lo vemos Y Ajax Fidelity También echándole porras Diciéndole Por dónde Y vámonos Que esto sigue siendo Match Point Ahí para ver Sus vortex Y para Sean Rebelisky Exactamente Tristy Seguramente Dizzy Q Le dio unos consejos Ahorita a Sean Para que Se pongan las pilas ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Pero mientras Está muy bueno Este match 2 a 1 2 a 1 Y seguimos Seguimos en esto Ahorita vi que estaban Estaban pasando los peleadores Atrás Estaba el desodorante Que ya no tiene nada que hacer Ahí el Timbuyu Tristy Que estaba en su celular Todos concentrados Menos ellos Pero bueno Ni modo Ni modo Ni modo Para que pierden Pero mira Viene con todo Ahí Banana Ken Pero perfecto Counter Ahí con esas patadas Que casi nadie ve Cuando se usan Tristy Qué forma De salirse Del hoyo En el que estaba Sean Y otra vez Muy bueno Ahí con el Con el aereo Intenta ahí Con el grab Otra vez lo intenta Pero no le sale Intenta con el rush Le pega por abajo Por arriba Con las fitas Pero estaba ready Banana Ken Para toda ocasión Toda ocasión Estaba ready Estaba viendo Todo lo que Sean Le estoy intentando hacer Y se defiende De muy buena manera Este es el Banana Ken Que conocemos Tristy Efectivamente Pero mira Nada más El paso del gigante El paso del gigante Toon 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 No es suficiente Pero se queda Emone out Vamos a ver si lo consigue Rompe 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 Pero no es suficiente Banana Ken Está A un round de irse A la ver No Perrisky A la ver No Tristy Tremendo Ese rodillazo En el aire Lo usa Pero lo usa O sea Hace como el rodillazo Luego Al brincar Tristy Y se ve bien raro Pero le ha funcionado Todas las veces Que nos ahorita Ahí viene Chupacabras Pero le ha funcionado De forma espectacular Sean Eso ha sido La diferencia Para que estemos Aquí en esta posición Pero venga Se quiere salir De esto Parecía Que Vamos a ver Si es un Compact Épico Este El buen Sean Porque aquí Lo puede ganar Tristy Uy Ya lo vio Ya lo vio Esta la edad Caído A Banana Ken Pero mira La velocidad Tristy Perfectamente Se van a las últimas Consecuencias Ya llevamos Como tres Más Y no se muere Tristy No se muere Todavía quiere morirse De algo El perrillo Y efectivamente El que gane Este Se va a llevar Ahí sus 20 20 puntazos Perrinsky Recuerden que En estas instancias El que llegue A 50 puntos Es el que va A avanzar A la siguiente Ronda Perrillos Por lo tanto Se quieren acercar A esos 50 puntos Los de Versus Vortex Perrillos Pero mientras Vemos ahí A Banana Ken Utilizando Sacando los poleles A todo lo que da Perrillos Ahí lo mantiene A distancia No quiere que se acerque No quiere que se acerque Y ya está aplicando Las mañosas Pero también hay Con las medias lunas De parte de DJ Para recortar distancia Y nada Nada De nada De nada Tenso este round Rubeninsky Muy tenso Trisfe Es que define Muchas cosas Vamos a ver Quien se lo lleva Vanera que Podrían contar Esto Y nos vamos A las últimas Consecuencias Perfectamente Vanera Ahí viene Ahí viene No Se tardó Se tardó Se tardó Se tardó Se tardó Se tardó Se viene Se viene Se viene Se puede ser El acabose Para Banana Ken El haber fallado Ahí Ese golpe Es especial Perrillos Porque pudo haber Continuado Con el ataque Y haber dejado De mala manera Y si Le va a costar No quítale Le va a costar Porque le costó Rebelinsky Y estos 20 puntos Son para ver Sus vórtex Importantísimos Trisfe Es que Que le pasó A Banana Ken Y mira Todavía está así Y no sé Que pasó Mi control No funcionó Echenle la culpa A mi control Dice Mira Ya viste Trisky Te dije Pretexto Mango Pretexto Mango Hasta entre los mejores Trisky Ahí se le fue Se confió O dijo Yo creo que pensó Además lo que quería hacer ¿No? Porque dijo Te tengo aquí Te tengo bien sabroso Y lo destrozó O sea no pudo Se le fue Se le fue Es como cuando en el fútbol No sabes si se entró a tirar Y la cagas ¿No? Así pasó Igual aquí pasó Así pasó Si se lleva estos puntazos Este Ahora vamos a ver Vamos a ver qué pasa Creo que ahora Vamos a hacer un cambio Va a ser el cambio Va a haber un cambio Pero ellos vamos a hacer una pequeña pausa Ahorita regresamos En lo que empieza La siguiente ronda Para conseguir Los 50 puntazos Así es que Aguántenos perrillos Ya estamos de regreso Perrillos Ahora viene el juego De caza Para Red Rooster En la primera ronda Que tuvimos Versus Vortex Fueron los que Decidieron El orden Y todas esas weas Y esta vez tenemos a Banana King Versus En el perrillo Recordemos que En la primera ronda Lleva a la delantera Red Rooster Al haber ganado 30 puntos Mientras Digo este Versus Vortex Mientras que Red Rooster Hainó 10 Únicamente Perrillos Es lo que Con dos match Que gane aquí Versus Vortex Obtienen esos 50 puntos Que los van a poner En la siguiente ronda Perrinsk Exactamente ¿No era Un poquito más? Bueno si son 30 a 10 ¿Verdad? Vamos 30 a 10 Sí cierto Sí cierto Y venga Venga Vamos a ver que sucede Ahora es del otro lado El que llega a 50 Recuerdenlo Es el que se lleva todo Y vámonos con todo Empieza ahí Banana King En frente de él Y se van a dar Con todo Banana King Viene calentito Necesita ganar Esto para que no Deje mal a su equipo Tristy Que le ha caído Le ha caído con un balde De agua fría Ahí a Red Rooster En efecto Perrillo En efecto Después de que Banana King Ahí tuvo Pudo haber regresado Con ese último match En donde La cajeteó Y feo Perrillos Pero tiene la oportunidad De reivindicarse Aunque en él Y su look También vienen con todo Y no le quieren dejar Nada por ello No le quieren dejar Absolutamente Nada Ahí Tristy Y venga 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 Ahí perfectamente Con el perfect parry Y lo abre Uy En el impresionante Llega el primer Round Tristy Y para una Que dice Carajo Ya necesito hacer algo Porque eso Se me está viniendo Y estoy dejando Muy mal a mi equipo Tristy Y se le metió El mono Parece Pareciera Que trae El mono Dentro El virus Del mononucleosis Lo traen Todos los de Red Rooster Hasta que se lo aprenda Hasta que se lo aprenda Hasta que se lo aprenda Nunca se lo aprendió Y le hace Perfect Perrillo ¿Crees que esto Sea la máxima Humillación posible? O sea Que te hagan Todos los grabs Puro grabs Puro grabs Graf 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 Hasta que no hagas Nada Es como Igual contra un niño Chiquito ¿No Tristy? Puede ser Puede ser Y esto Esto está siendo Una Humillación Total Perrillos Está desmotivado No sé Que está pensando Banana King Pero está Está desconcertado Perrisky Este fue un error Aquí de Versus Vortex O sea Perdiste tu match Tristy ¿Duele? ¿Duele? Dices Carajo Necesito recomponerme Y luego Luego Meterlo otra vez A pelear Este Fue un error Necesitas como Calmarte Estar tranquilo Y luego ya actuar Otra vez Después Pero No meterte Luego Luego Al ruedo Tristy Yo siento Que fue un error Ahí de Red Rooster Y esto Les puede costar Caro Porque se les está Viniendo a la noche Horrible Ya está en match Juego en Banana Ken Y no está Haciendo Absolutamente Nada Enfrente de él Tristy Nunca Habíamos visto Juego Tan horrible Banana Ken Nunca Perrillos Nunca Ahora sí La moral De Banana Ken Está por los Suelos Y en él Toma la Padre Santo Toma la Padre Santo Y ahí Se lleva Se lleva El puntazo Perrinskis Y mira Mira nada más Mira nada más Perrillos Se lleva Ahí Los puntos Pero Nada más Fue el mejor De uno No pues Otras reinició Fueron 10 puntos 40 a 10 Se va Tristy Y ahorita O sea Se fueron Los de visita Ya son de casa Tristy Así ya cambiaron Ya cambiaron Las posiciones Pero El que llega a 50 Primero Es el que se lleva Todo Sí es cierto Pero es que Pasó O sea En él le ganó Tan rápido Güey Que no me di cuenta Que o sea Es el mejor De tres Pero Se lo ganó Tan rápido Se lo ganó Tan rápido En él Qué terrible Qué terrible Amigo O sea Tú dije Todavía faltan Matches Pero no Sí pero no Se los ganó Rápido Se los ganó Rapidito Rapidito Tristy No vieron lo duro Sino lo tupido Ahora sí Y este Pues vamos a esperar A ver qué pasa Pero están a 10 puntos De irse al averlo A 10 puntos De irse al averlo Vamos a ver Que este A quién traen Es más Mira 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 Versus Vortex También se quedó así De ya Ya ganó Ya tan rápido No se la cree Y en él Sí Padre Santo Así es Cómo se juega Se quedaron Igual que yo Porque sí fue una masacre Nunca había visto En toda la liga Que hubieran masacrado De fea manera Ni a mono Ni a mono Exacto Y eso ya es mucho Eso ya es decir mucho Para mí es mucho decir Tristy Y venga Pero es que lo O sea Que lo agarren A puro grab Duele Duele Y ahí viene Ajax Este Y vamos a ver A quién se enfrenta Tristy Se deben de meter A DCQ No de una vez De una vez Que meta a DCQ Antes de que se acabe esto Porque lo quiero ver Triunfar Tristy Pero venga 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 Yo no sé a mono ¿Por qué no lo meten? Ya métanlo Maldita sea Porque no lo Siento que no lo vamos a ver Tristy No sé tú Es que no confían Todavía en él Todavía no Les dio triunfo Tristy Les dio triunfo Y gane Les dio este Todo el power Pero no los convenció No los convenció No los convenció Tristy No los convenció Y venga Están arreglando No hay cosas Como que se les fue La onda Un poquito acá Es que son Playoffs Tristy Todo es una confusión Todo es una confusión Pero mira Así viene Ahí viene nuestro Gallo de oro ¿Eh? Nuestro gallo de oro B B C Q Quiere poner La estocada final Perrillos Quiere que se acabe Esto De uña De uña Papirrin Llevarse los 50 puntos Para ver sus vortex Para su equipo Y que esto Termine ya De una vez Para pasar A la siguiente Ronda Que ya sabemos Quien los está Esperando Rebelisky Exactamente Los bandidos Tristy Estaba esperando Los bandidos Vamos a ver Quien pasa A la siguiente Ronda Y venga 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 A ver que sucede A ver Que sucede Ahí están ya Este preparando Todo por fin Se ve difícil Para Ajax Fidelity Que le pueda Hacer algo A DCQ La verdad Tristy DCQ está On top O sea Es uno de los mejores De la liga Ha estado brutal De una sorpresa Mayúscula Este En la jornada Pasada Ganándole A Mena No es cualquier cosa Y se viene Se viene ahí Ajax Enfrente De D Si Creo que ya Van a estar Redis Ya empezaron Aquí a Ponerlos La tablita Tristy Ahí está Ajax Fidelity 50% De win rate Y DCQ 60% De win rate Ahí 85 puntos Para DCQ 40 puntos Para Para el buen Ajax Fidelity Tristy Y vamos a ver Vamos a ver Que sucede Aquí ya es Esto es prácticamente Una muerte súbita Porque Ajax Fidelity Ya no No puede dejar O sea Ya no puede perder Tristy No pueden perder Ya nada Entonces Si En efecto No puede perder Nada Porque si no Ahora si Todo se va Al averno Esto sigue Siendo Al mejor De tres Perrillos Y DCQ También uno De los mejores De esta Liga de Street Fighter De los Estados Unidos Perrisquis En contra De Ajax Fidelity Y su Juri Perrisquis Lo intentaba Meter en esquinas Pues se acerca Ahí aplica Las mañosas Las puercas Para que no Pueda Hacerle Daño La Juri De Ajax Fidelity Counter Hit Ahí Mete los Poleles De parte De JP El Elegante Se intenta Acercar Ahí con el Roshito Le da Un bastonazo Un tablazo Ahí porque Se está Portando mal Por más que Intenta No puede Abrir esa Muralla Perrillo No puede Abrir la Muralla Tristy Y venga 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 A ver Que sucede A ver Que sucede Se están Ahí Tanteando Empiezan Las bolas De DCQ Y empieza El zoneo Eterno Tristy Hay tabla Ahí para Todos Y venga 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 Ahí se está Midiendo Dice Ven por Mí Ven por Mí Pero estaba Ready Estaba Ready DCQ Pero aquí Ajax No estaba Ready Para esto Que viene Este Como El zoneo Empiezan Ahí Las aberturas Tristy Y venga 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 Esto Se siente Ya la tensión De Versus Vortex Tristy De que Se pueden Ir Rapidito Al triunfo Efectivamente Perrillo Efectivamente Y mira Nada más Quedan 15 segundos En el reloj Y contando Vamos a ver La ventaja La tiene Ahí DCQ Se acerca Rompe 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 Pero DCQ Está ready DCQ Está ready Y quedan 5 segundos Vamos a ver Vamos a ver Lo tiene Estanado Antes de que Se acabe El tiempo Quería aplicar Las mañosas Perrillo Pero no Pero ne Pero ne Pero ne Y venga Y venga Está bueno Está muy Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que va a suceder Y ahí viene DCQ Ahí viene DCQ Está ahí Presionando Aguantando Vara Intenta con el drag Pero no le sale Y ahora es la oportunidad De Ajax Fidelity Para hacer algo Intenta Ahí por abajo Por arriba Le da perfectamente Lo abre Muy bien Se viene con los combos Ahí sacando las chidas Ajax Fidelity Ahí con el grab Otra vez Intenta de nuevo Con el rush Otra vez Otra vez Con el grab Pero mira DCQ No Perfecto Parry ahí No fue perfect Pero parecía Tristy Tremenda potencia De Ajax Dice Necesito ganar esto No me importa Lo que me aviente No voy a seguir aquí Dale Y dale Y dale Pero mira Tristy Está a nada A nada de ganar Y luego Ese golpe Es el más complicado Siempre Siempre Cuando falta un pixel Es el más complicado Y más porque tiene la presión De que si pierde Esto se acaba Y si regresa No me lo creo No me lo creo De parte de DCQ Porque mira Qué manera de defender No puede Soplarle al pastel Papi Soplarle al pastel Esto Se está acabando También el tiempo De la nada Sacándolo Me gusta Me gusta Que Red Rooster Se esté muriendo De algo Rebelisky Así Si vas a perder Si te vas a ir Que sea de esta manera Así si Tristy Así si Y muy bien Muy bien Ahí este Ajax Fidelity Dando pelea Este muriéndose De lo que sea Y así muy bien Con honor Con dignidad Y venga 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 A ver qué sucede Y otra vez La caricia Tristy Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Y venga Perfectamente la agarra Otra vez Con el grab Intentado Tremendo 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 La Matrix Ajax Fidelity Y le saca Ese combo De la nada Cuando parecía Que venía La presión Incesante De Ajax Pero no pudo No pudo Y se viene DCQ Chasca los dedos Se vienen Las bolas chinas Unas bolas chinas Por todos lados Tristy Se lleva este punto Y está En mucho peligro Nuestros buenos De Red Rooster Están A un Match De irse Al Averno De irse Al Averno Y ya sabemos Quien está esperando Al ganador De este combate En las semifinales Ni nada más Ni nada menos Que los bandits Los bandidos Ya están esperando Team Y ojito Ojito Con Versus Vortex Que pueden Pueden Hacer La hombrada Y llevarse El bicampeonato Ya que Pues En teoría Son Los campeones Digo en teoría Porque todo el equipo De Versus Vortex Estaba En la temporada Pasada Y ellos fueron Los campeones Perrinskis Por lo tanto Imagínate Quieren hacer La hazaña En el deporte Viva Rolinskis Todavía sirve Tristy Vamos a ver Vamos a ver Y mientras DisneyQ Está a una victoria A una victoria De Llegar a la Casi la realidad A avanzar A la siguiente ronda Pero hasta ver Hasta donde Le va a alcanzar Y venga Venga Empieza el zoneo Ahí dice Te voy a mantener Ahí A zonear A zonear A zonear No te voy a hacer Que es chango Muy grosso Tristy Ahora si Perrillos Ahora si Viene Continúa Ahí con El ataque Nuevamente Se viene El JP Ahí de parte De DCQ Perrillos Metiendo la presión Presión infinita Presión infinita Una y otra vez Ahí quiere Finiquitar Esto ya De The One De One Ahí los bastonazos Intenta castigar Con el overhead Después las pataditas De parte De Sahuri Se acerca Con el Rosito Nuevamente Ahí intenta castigarlo Nada 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 Ajax Fidelity Muriéndose De algo Metiendo la presión Infinita Pero el Punish Counter Ahí de parte De DCQ Quiere este primer round A como De lugar Rebelisky Vamos a ver Vamos a ver Si le alcanza Pero mete Esto va de a poco De a poco Construyéndolo Ahí lo abre Excelentemente Y se viene DCQ Esto se siente Se siente Que se están Yendo Al aderno Está en match Point A un round De mandar Al aderno Aquí a nuestros Buenos de Red Rooster Al llegar A llegar a la semifinal Contra los Bandidos Tristy Ahora si Perrillo Está a un round Pero Ajax Fidelity Un digno Si este es el último Combate de Red Rooster Un digno Representante Del equipo Porque mira Nada más Mira nada más Quiere 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 Aunque sea Llevarse el round Y llevarse De las instancias finales Rebeliski Todavía sirve Perrillo Todavía sirve Tristy Todavía funciona Y venga Venga con honor ¿Dónde está Tonor? Ahí perfectamente Con el Perfecto Y se viene Se viene a maximizar Todo con ese Level 1 Y como Corre Yuri Como empieza a atacar Con todo el power Toda la presión Y así debe decir Te vas a ir Te vas a ir Bien Y sigue 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 Pero mira Todo ve TzQ Ve la Matrix Absolutamente Todo aguantando El embate Y venga Vamos a ver Que hace ahora Hay accidente Pero viene con el grab Viene con el grab TzQ Ahí chasca los dedos Las bolas chinas Intenta con los neutrales Y se aguanta Se aplaca Se amarra TzQ Esto está reñido Está reñido Perrillos Todavía no hay nada Para nadie Pero ahí empieza Con la apertura Se gasta Las barras Superar De nivel 3 Ahí De parte De DCQ El chupacabras Y ahora sí A nada A nada Intenta abrir Ahí Ajax Fidelity Arbuah Rebelisky Arbuah You can see me Y ya le hace Las manitas Fresty Y versus Vortex Va a ir Contra Bandits En la semifinal Pero venga 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 La verdad Muy merecido Este Jugaron de forma Espectacular Los cuatro Y pues bueno Se la llevaron Tranquilamente Tristy Y Red Rooster Este Se fueron con honor Pero yo creo que ahí Banana Ken Se va a quedar con Una espinita De que jugó No jugó tan bien Tristy Efectivamente Perrillos Ahí El que quedó De ver En estas instancias Finales De parte de Red Rooster Fue Banana Ken Mientras que El otro lado Versus Vortex Siendo Versus Vortex Todos Estando A la altura Nadie Defraudando Y eso los pone En la siguiente Ronda Y eso los pone Y eso los pone Y eso es Es un honor Así que